Mucha alegría y muy agradecido a la agencia Fundamentalmente uno ve el premio Pero fundamentalmente por volver a meterme en mí mismo Y cerrando los ojos ficticiamente Transportarme a mi vida deportiva Estar con mucha gente amateur, paraolímpicos Realmente me hacía acordar a todo lo que transité dentro del deporte No solo en el fútbol, amateurmente Y me da mucho placer haber sido parte del deporte Desde mi esencia, desde mi niñez Cosa que valoro mucho, agradezco a mis padres por haberme dado esa posibilidad ¿Se lo merecía Walter Garrón el premio? No es que se lo merecía Se lo va a seguir mereciendo No solamente ayer, hoy, sino también mañana, sin lugar a dudas Para mí es un gran honor poder recibir esta distinción a la altura ya Que estoy una persona ya grande Que se reconozca como educador para mi barro Sabía que tenía una distinción a mi nombre Pero me creía que era por los ciegos Pero ha sido mucho más grande esto, que involucra a todos Y bueno, realmente muy agradecido a la agencia Córdoba Deporte por esta distinción Estos eventos siempre es lindo poder compartir con otras deportistas Que se sacrifican igual que nosotros en el día a día Para dejar bien parado a Córdoba y al país Así que la verdad que también es lindo compartir estos momentos La presentación, el discurso, las nominaciones Los cóndores de plata y cóndores de oro Y lo haces en dos horas Y durante 360 días Estuviste trabajando en este estadio, en este lugar, en esta agencia Compartiendo alegría, tristezas, emociones, sensaciones El esfuerzo de distintas áreas del trabajo que hacen De compartir con ustedes, con la prensa y con la cámara Ver historia y conocer y todos los detalles La verdad que a uno lo hace seguir creciendo Que es el trabajo Y como te digo, vivirlo de todo el año Lo que se ha logrado y lo que se consiguió La verdad que, ¿qué más podemos pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!